La información sobre la jornada de pruebas PCR fue ofrecida este martes por la doctora Eridelli Miranda, directora del Hospital Federico Lavandier de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Expresó que hasta el momento tiene tres pacientes internos aquejados del COVID-19 en dicho centro de salud. Dijo además que durante toda la semana en horario de 9 a 1 de la tarde, habrá un equipo para asistir a las personas que requieran la prueba del coronavirus. Ya la emergencia de nuestro hospital y así en la emergencia de nuestro hospital le hacemos un triaje donde el paciente se evalúa si es un paciente que califica para trasladarlo para que se maneje en su casa domiciliario o si tiene necesidad de que sea ingresado, pues inmediatamente se puede ingresar aquí en el centro. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.